Suecia Protector del Terrorismo Editorial Los Irreferentes Hace una década, nadie habría imaginado que Estocolmo se convertiría en una de las ciudades más inseguras y peligrosas de Europa, y que Suecia, otro arremanzo de paz, tranquilidad y concordia, estaría entre los países con índices de violencia armada más elevados del viejo continente. No es porque los suecos no se convirtieron en delincuentes de un momento a otro. La causa de los problemas de orden público y seguridad es la inmigración descontrolada que causó la apertura irresponsable de las fronteras del país escandinavo. Era impensable que la placidez de las ciudades suecas se vería interrumpida por balaceras y explosiones. Ni el más avesado de los autores de novelas negras imaginó que las calles de su país serían patrulladas por soldados, como si estuvieran en medio de una guerra. Solamente los que algo conocen de la historia de Suecia coincidirán en que la tragedia era previsible. Y los colombianos tienen mucho por reprocharle a ese país que desde hace muchísimos años acogió a terroristas de las FARC y de otras estructuras delincuenciales, dándoles tratamiento de perseguidos políticos y otorgándoles jugosas subvenciones para que impunemente hicieran propaganda de sus actividades antisociales. Desde mediados de los años 90 del siglo pasado, en las afueras de Estocolmo, funcionaba la oficina de prensa de las FARC, que operaba bajo dos personerías jurídicas, ANCON, Agencia de Noticias Nueva Colombia y AJPL Asociación Jaime Pardo Leal. Esas estructuras se encargaban de publicar toda la información relacionada con la banda terrorista, justificando sus acciones delincuenciales y estimulando la comisión de nuevos actos de violencia. El Estado colombiano, durante el gobierno del presidente Uribe, hizo las gestiones ante las autoridades suecas con el fin de lograr la desarticulación de esas organizaciones. El trabajo no tuvo éxito. Para la Cancillería Suecia, las labores de los propagandistas de las FARC eran legítimas. A pesar de que en su momento se puso en evidencia que se estaba promoviendo secuestro de militares, policías y civiles, Suecia mantuvo su posición, alegando que los desvalidos refugiados políticos de las FARC tenían derecho a exponer sus ideas. Semejante condescendencia llamó la atención de grupos delincuenciales de países distintos a Colombia que inmediatamente establecieron satélites suyos en distintas ciudades de aquel estado norte. La lenidad oficial terminó pasando factura y hoy todos los habitantes de Suecia padecen los rigores de la violencia. Y a Suecia acaba de ir Gustavo Petro para atender una visita de estado. El presidente de Colombia estaba dichoso, cundiéndose en brazos con antiguos conmilitones de la banda M-19 que astutamente se refugiaron en ese territorio y que aprovecharon la presencia del mandatario colombiano para rendirle honores a su camarada y para hacerle entrega del sombrero del genocida Carlos Pizarro, como si de la reliquia de un santo se tratara. Esa analógica no tiene por qué sorprender la presencia de Petro en Suecia. Al fin y al cabo, ese país se convirtió en un lugar predilecto al terrorismo, la delincuencia, el bandidaje y el crimen organizado. Y el presidente de Colombia tiene la particularidad de encarnar todo eso y mucho más.